Página 4 No son muchos, pero en poco tiempo rompen la seguridad de los barrios por los actos delictivos que cometen, dijo la presidenta del foro, Mirta Morínego. Tema de algunos focos de inseguridad que se han registrado en estos días con la policía desde la unidad regional y la comisaría, estamos yendo a los barrios, hablando con los vecinos y tratando de hacer la prevención y la detención de las personas que delinquen en esa zona. Tenemos planificado un listado también de menores para pasar al juez de menores y que revea las causas de esos chicos porque a nosotros nos parece que no son muchos, pero en un ratito rompen la seguridad de dos o tres barrios con los actos delictivos que cometen. Entonces necesitamos que los jueces vean esos casos porque realmente son chicos que van creciendo y que en un momento pasamos al juez el listado de 20 personas mayores de 21 años. En este caso vamos a hacer el listado de menores, entonces el juez sabrá qué decisión tomar ante cada hecho, ante cada denuncia por esos chicos. ¿Cuántas familias son las que vienen ahí? Nosotros en Itambemini tenemos 90.000 personas aproximadamente, nuestro sector tiene seguramente 60.000 personas porque es un sector amplio, el de la seccional novena, la jurisdicción de la seccional novena, así que todo lo que tiene la policía se vuelca en lo que es la seguridad y nada es suficiente. Yo creo que acá hay una cuestión de conciencia en los vecinos que se han sumado al foro de seguridad y que han colaborado y que están colaborando cotidianamente con un mensaje de texto, con un whatsapp, con una llamada, está comunicándose con nosotros o con la policía como prevención. Y también en algún caso de robo, si el vecino sabe algo de dónde están los elementos robados, para nosotros es un aporte valioso y gracias a eso pudimos recuperar muchísimas cosas de las que se han robado en todo este tiempo, ¿no es cierto? En varios sectores, en la ciudad inclusive. Presentaron propuestas para la construcción de banquinas pavimentadas en la Ruta Provincial 7. Dos oferentes presentaron propuestas técnicas y económicas para ejecutar la construcción de banquinas pavimentadas en la Ruta Provincial 7, carretera de 39 kilómetros de longitud que actúa como nexo entre las localidades de Jardín América y Aristóbulo del Valle. La obra prevé pavimentar a lo largo de 23 kilómetros ambos lados de la cinta asfáltica, mejorar los drenajes, desagües y alcantarillas. El presupuesto oficial ha sido estimado en 33 millones de pesos y el plazo de ejecución fue establecido en meses. Presbístero Fernández será el nuevo párroco de la Catedral de Posagas. Desde el Obispado informaron que el próximo domingo 15, en la Misa de las 20, asumirá como nuevo párroco de la Iglesia Catedral San José, el presbístero José Luis Fernández, que hasta ahora cumplía su misión desde hace varios años en el Seminario de la Diócesis Santo Cura de Ars. ¡Gracias!